Hola, mi nombre es Laura González y soy la encargada de llevar el taller de pintura al aire libre, arte en el parque. Hemos estado durante dos semanas pintando del natural, tomando apuntes, bocetos del natural y luego pintando al acrílico y trabajando un poco el color. Me llamo Florencia, soy argentina, como verán por el acento y bueno, estoy haciendo este curso que es de pintura al aire libre que da el ayuntamiento de San Bartolomé y bueno, más que nada se hace hincapié en el tema del color, ¿no? Teníamos que elegir un color y desarrollar todo el cuadro en un color. Yo elegí el naranja y bueno, trabajar con los complementarios, ¿no? Como sombras que en este caso es el azul. Mi nombre es María, yo soy argentina. Bueno, le quiero contar que esta es mi primera experiencia en la pintura. Llevo una semana y bueno, lo que estamos haciendo es jugar un poco con los colores donde tiene que resaltar el que más nos guste, en este caso es el amarillo. Y bueno, solo le quiero decir que la experiencia a mí me sirvió mucho y pensaba que nunca podría pintar un cuadro y bueno, hay que animarse. Hola, yo soy Mirka y me apunté a ese curso de pintura porque me gusta aprender nuevas cosas y nunca pensé que podría pintar, por ejemplo, ese dibujo y aprendí de ese curso que puedo atraverme, poner más colores, como que, por ejemplo, que árbol puede ser violeta, roja, esas cosas. Estoy pintando acrílico sobre lienzo. He elegido los tonos verdes. Me llamo Hortensia y estoy haciendo este curso que al aire libre es la primera vez que pinto así y la verdad que me encanta, estoy pintando la torre de la iglesia, el álbum, las palmeras y nada, espero que me quede bonito. Mi nombre es Ingrid Besser, estoy participando en un curso de dos semanas de pintura al aire libre. Bueno, este es un rincón del parque que está al lado de la iglesia y yo he elegido como color principal el rojo. Mi nombre es Maricarme y bueno, estoy haciendo un cursillo de dos semanas al aire libre. A veces tenemos días un poco ventosos, pero bueno, en general bien. Me llamo Adelina y estoy pintando un cuadro como tantas compañeras que estamos haciendo un trocito del parque, delante de la iglesia. A mí me toco este trozo con dos árboles, dos farolas y la parte de atrás de los edificios. Lo gris que se ve aquí es la carretera. Esas son las dos farolas y con colores subidos. Me llamo Karina Lanz y estoy haciendo el curso en el parque, alto en el parque. Y he elegido tonos de color violeta sobre aquí el templo, el árbol. Y va todo en tonos diferentes, color de violeta y rosa. Soy Araceli Sánchez Portero y estamos haciendo pintura al aire libre. Pintura en el parque, se denomina. Es un cursillo de muy pocas clases, pero bueno, se trataba de inmortalizar la iglesia de San Fernando. Creo que lo he conseguido. Mi nombre es María Luisa Rieta y he cogido una zona del parque desde aquí, de la entrada esta de aquí, como verán. Y mi gama de colores va desde el amarillo hasta el violeta. Entonces es un ejercicio de color, es el curso que estamos haciendo y tenemos que ir tocando todas esas tonalidades, intentando a las sombras lo más violeta, lo más claro, lo más amarillo y conjugando todas esas colores.